¡Suscríbete al canal! 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 trade la verdad no sé quién acá es el que está ganando pero bueno si mara me acepto es porque le interesa nunca tuve tantas frutas míticas en mi inventario y un montón yo creo que ya terminamos ya no dimos las mejores frutas o las frutas de más valor tenemos leopardo spirit que nos dio control bueno bueno estas frutas ya bueno estas si las tenía en mi inventario pero bueno también las vamos a donar es una venganza positiva porque no nos vamos a quedar con las frutas la vamos a donar bolio esto es como robarle al rico y dárselo a los pobres literalmente es eso somos el el como como se llama este que le robaba a los ricos le dan a los pobres peter pan cualquiera voy a cambiar de tener skin y mira busqué gato y alguien hizo una remera la voy a comprar por supuesto y se la voy a poner amarando está bueno solamente le voy a poner eso porque la verdad no se me ocurre que nada que otra cosa ponerle ahí queda una venganza justa no le robé robux pero le robé frutas en blogs muy bastante bien la cuenta de mara la verdad le faltaría mejorar muchas cosas pero creo que él abandonó este juego bastante tiempo su canal y creo que ahora está volviendo a darle ese gustito al blog su vez ok algo que se me olvidaba antes de terminar vamos a cambiarle el nombre obviamente vamos a poner el nombre marán 2 tonotos me gusta el pérez lo viste no para para esto le vamos a poner hola tonotos listo boludo buen nombre recargamos la página y bueno no se cambió acá pero acá está hola tonotos así se va a llamar boludo que buen nombre la verdad una verga y bueno yo creo que ahí concluiría con el troleo la verdad creo que está está perfecto el troleo por cierto no tiene ningún blessing no bien porque si tiene un blessing se ve como se lo cagaba bueno les quedaron estas frutas acá que bueno los vamos a dejar con dos shadows y seis gravities no con cinco gravities ay me siento mal boludo soy una mierda pero bueno gente vamos a ver cómo va a reaccionar maranto esperamos que no se lo tome mal y no quiera venir a mi casa a cagarme a palos espero que hayan disfrutado de este troleo los amo se me cuidan les mando un beso amigo ahora qué onda amigo ya está la cuentita qué pasó bueno hay una sorpresita en la cuenta no seas no me digas y si no me digas modo venganza a ver no sé si es buena o mala a ver para mí creo que es algo bueno hola tonotos pero que no sabe escribir amigo hola tonotos es un meme boludo es un meme linda remerita me pusiste no tenías una más linda no busqué a todo bueno salió de esa boludo vuelve a dejar me la voy a dejar me gusta este reverita bueno fue tranqui yo pensé me ibas a hacer algo más grave no sí sí tranqui igual mirá tu inventario es un regalo te dejé una que otra no me diga me la compraste la kitsune permanente amigo no no fue eso no yo la kitsune todavía no la probé ojalá sea esa bueno capaz seguís quedándote sin probarlo y no me carga nada esto ahí está qué fachero que quedé ingame que más fachero todavía a ver inventario ítems ue encima teníamos bastante frutas o no está bien de frutas verdad qué pasa pero perdón a ver marqui cortó un segundo que me hiciste pelotudo amigo mi lópar mi venum mi dow control también tenía viejo pasa que vamos a hacer una donación en un próximo vídeo y necesitaba nuevas frutas o sea te las pasaste a vos claro ok ok un trato justo porque no no está bien pero te di nuevas si me imagino me haber puesto un par de falcon acá tengo un par de spin que me pusiste si falcon spider y ratón amigo yo pensando que me había puesto acá la la kitsune porque es la única fruta que no probé todavía que pobre iluso a ver voy a tirar rando mami voy a tirar rando como no me toco una kitsune ahora y mira a vos mira a vos gato mira a vos y y y y y y y y Gracias por ver el video.